En el barrio, nunca voy a olvidar que me decían desde pequeño, basurita. Le decían a mi vieja, de todo este grupo, vas a llegar, tu hijo no más va a llegar. Y es un jugador para Europa, le decían. Había 30 mil dólares. ¡Ah, madre! Que habla bien. Vieja, agarra todo, paga todas las deudas que tenga y lo que sobra me lo da. No sobró nada, no me dio nada. Y ahí nomás llego a Schalke, era una semana de prueba. A los dos, tres días me dicen, te quedas acá. Igual, yo no tenía opción de jugar por Alemania, pero podía pasar porque se me presentó la oportunidad. Me dijeron, sí tenía interés de jugar en la selección Su-17 en ese momento. Caixe, cuéntame ese partido en el Monumental, el mejor estadio del mundo. No, tampoco así, ¿eh? ¿Cuál es? ¿El Legrenco? En el área siempre hay jalones. Jalones y yo era chivolo, achobraba, arrebatado, ¿no? Era. ¡Ven lo más lindo de la vida!